Hola, soy Santiago Botas de Gestión Empresarial Rentable en el IAE Business School, que es parte de la Universidad Austral en Pilar, provincia de Buenos Aires, Argentina. Acabo de salir de un workshop en donde estuvimos viendo cómo lograr la rentabilidad, cómo planificar la sucesión y cómo lograr la convivencia en una empresa familiar. Todos temas de suma importancia en lo que es la vida del empresario, porque la vida del empresario y la vida de la familia están muy interconectadas y es importante saber cómo conectarlas, no poner un alambre de púas que impida hacer esa conexión, porque es realmente muy importante que la opinión de toda la familia, la forma en que la familia vive la empresa es muy importante en el desarrollo de la empresa misma, aún cuando los integrantes de la empresa quizá no trabajen, los integrantes de la familia, perdón, no trabajen en la empresa, sus opiniones y la proyección, el cariño, todo lo que tenga que ver con la relación entre la familia y la empresa es muy importante, tanto para el desarrollo y la prosperidad de la empresa, como para el desarrollo, la felicidad, la prosperidad de la familia. Así que temas importantísimos y abajo voy a dejar el link para que puedas escuchar la grabación y algunas notas que tomé después de esta reunión de cuatro horas que tuve acá en la Universidad Austral. Te dejo y para más información sobre Gestión Empresarial Rentable ingresa a www.gestionempresarialrentable.com Soy Santiago Botas